El fin último de la tecnología siempre ha sido encontrar soluciones para facilitar o bien para preservar la vida. Ante la contingencia por la dispersión del virus SARS-CoV-2, han emergido diversas iniciativas que utilizan las técnicas de impresión 3D en la fabricación de los componentes de protección individual como mascarillas, pantallas protectoras y respiradores. Veamos esta iniciativa. La tecnología se ha convertido en aliada en medio de la pandemia por COVID-19. En la firma mexicana Fab Lab, imprimen en 3D máscaras para el personal de salud en Ciudad Juárez, en el norteño estado de Chihuahua. Realmente estamos tratando de proteger a nuestro personal médico, ya que debido a la contingencia, pues a ellos los agarró también de sorpresa y no cuentan con el equipo suficiente para poder realizar las pruebas o atender a la gente que está llegando todos los días con el COVID-19. La Fundación Axel, que capacita emprendedores y creadores, además de fomentar el desarrollo de capacidades y habilidades para el siglo XXI a través de la tecnología, ha puesto a trabajar las impresoras 3D y lanzó una campaña de recaudación de fondos para adquirir insumos y seguir la producción de escudos protectores. Entonces esta visera protectora lo que hace es que impide, es una barrera al momento de que ellos estén atendiendo a pacientes de cualquier saliva o cualquier cosa que pueda, antes de llegar al cubrebocas o a los gogles o inclusive a tocar la piel, que quede esto en la visera protectora, entonces ayuda a la protección. La Fundación Axel insta a quienes tengan impresoras 3D a ayudar en la producción usando este prototipo libre de derechos. No fueron los únicos con esta idea y en California, en Estados Unidos, una pareja también imprime máscaras y tras pedir donaciones en redes sociales, compró 14 nuevas impresoras 3D. Espera hacer entre 250 y 300 escudos por día.